Muy buenos días a todo el pueblo cubano, a todos los cubanos dentro y fuera de la isla de Cuba. Por favor, necesito saber si se me escucha, si se me ve en esta transmisión en vivo. Muy buenos días. Por favor, háganme saber si se escucha. Bien. Buenos días y bendiciones para todos los cubanos, para todos mis hermanos cubanos dentro y fuera de la isla de Cuba. Hoy, 30 de diciembre del año 2022, que está por terminar en víspera de un nuevo año, 2023, donde todos los cubanos dignos y patriotas contamos con la fe en nuestro Dios de que lograremos la libertad para nuestra isla. Hago esta directa para hacerle sentir lo que la tristeza tan enorme que invade mi corazón como madre y como estoy consciente de todas las madres que como yo tenemos a nuestros hijos injustamente en prisión, solo por pretender vivir en un mundo real, en un mundo libre, donde cada cual tenga la opción de elegir su propio destino, así como pretender lograr planes, objetivos en su vida íntima para el bienestar de su familia, como es posible en todos los países del mundo. Me disculpan porque no tengo la suficiente energía para esta transmisión, pero el amor de madre se impone a que alce nuevamente mi voz con la firmeza que se me caracteriza para dirigirme precisamente al mal llamado presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que no es para nada mi presidente ni lo considero así. Y estoy completamente convencida que para la mayoría de nuestro pueblo cubano tampoco lo consideramos nuestro presidente, pero creo que es necesario porque lo he pensado en mis noches de insomnio, en mi total y absoluta tristeza de no tener a mi hijo en estos días donde todos anhelamos estar juntos en familia y ni siquiera tengo a mi madre porque está muerta, porque está ya hace seis años, va para siete años en ausencia total. Mi mayoría de mis amistades, mi gran familia está completamente desunida debido a las injusticias que se cometen en esta isla y que todos los verdaderos seres humanos que nos consideramos dignos deseamos vivir en libertad. Hoy, encontrándome prácticamente sola, me dirijo a usted, Díaz Canel, para que reflexione y es un pedido de madre y estoy convencida que es el sentir de todas las madres y todos los patriotas, todos los que se oponen a este régimen, todos los disidentes, todos los que forman parte de partidos opositores dentro y fuera de la isla, el presidio histórico de Cuba, que ha sido un gran apoyo para todas las madres que sufrimos de esta cruel injusticia de detener a nuestros hijos, a nuestros valientes hijos en prisión solo por alzar su voz y por pedir cambios en nuestra isla de Cuba, por pedir la libertad que todos merecemos. A usted, presidente, mal llamado presidente, considero que si le queda un poquito de dignidad que considero no la tiene, como mismo hizo saber, ante la Asamblea Nacional del Partido Comunista de Cuba, que lamentablemente usted considera que no cumplió sus objetivos como presidente, yo también lo considero así, y todos los cubanos lo consideramos así, porque usted ha convertido en nuestra isla en un desierto de tristeza, de injusticia, de represión, de miseria, de hambre, de muerte. Es hora ya, Díaz-Canel, porque yo no lo llamo ni siquiera presidente, de que se pronuncie ante el pueblo de Cuba antes del día primero de enero, antes de que finalice este año 2022, y renuncie conscientemente al cargo que ocupa, y que de inmediato, ya que usted fue el causante de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de poner en libertad inmediata a todos nuestros hijos y a todos los presos políticos de la isla de Cuba. Eso solamente, Díaz-Canel, tenga un ápice de dignidad. Si no la tiene, que se la inyecten, y que sea capaz de pronunciarse, hoy o mañana, día 31, ante el pueblo cubano, a renunciar el cargo que ocupa de presidente de esta nación. Lo cual, les repito, yo no lo considero mi presidente. Usted para mí es el causante de todos mis males, mis desgracias, mi tristeza. Después de que dio el día 11 de julio la voz al combate, a la calle de los revolucionarios, contra nuestros hijos, contra la juventud cubana, cuando ha convertido hoy este país en un país envejecido, donde la juventud ha escapado brutalmente, arriesgando su vida y ocasionándole la muerte a cientos de cientos de jóvenes y de personas, solo por desear vivir en un mundo mejor, en libertad, que es lo más preciado que pueda tener un ser humano cuando nace la libertad. en ella se encierra todo. Por eso lo exhorto en nombre de todos los cubanos, en nombre de todas las cubanas, de todas las madres, que renuncie a su presidencia, a su cargo. pero antes, se tire de rodillas ante nuestro Dios, pide disculpas ante todo el pueblo cubano y de nosotras las madres, y libere a nuestros hijos, a todos los presos políticos que hoy sufren en esas mazmorras, en condiciones infrahumanas, que pide perdón, pida perdón al pueblo cubano por toda la violencia desatada, por su culpa, por su responsabilidad. Quizá usted reciba órdenes, pero es su voz la que se escuchó el 11 de julio a dar la voz al combate. Es hora ya de pedir e implorar libertad y justicia. se acabó. Empezaremos un nuevo año con más fuerza, con más fuerza, para salir adelante con nuestros hijos al lado, para que en Cuba reine el amor, para que cada cual viva su vida dignamente. Es hora ya, Díaz Canel, devuélvele a Cuba la felicidad, devuélvele a Cuba las ansias de libertad. Es lo que ansiamos todos los cubanos. devuélvele a nosotros, las madres cubanas, nuestros hijos, que es lo más grande que pueda tener un ser humano. pero antes, renuncia al cargo que ocupas. Renuncia. Es lo único que te queda. Es la única opción que te damos los cubanos. Los cubanos dignos. es la única opción que te damos. Renuncia a tu poder. Pero antes, libera a todos los presos políticos de la isla de Cuba. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, que hoy se encuentra en celda de castigo y aislamiento por 72 días, demostrándole a este régimen totalitario las injusticias a que estamos sometidos todos los cubanos. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, del cual vivo orgullosa de ser su madre. Libertad para todos los presos políticos de la isla de Cuba. ¡Basta ya! Dios, patria, vida y libertad.